¿Quién podrá querer? ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con un grano de besos escuchábamos caer Sobre los techos de silla Un grano de besos escuchábamos caer En nuestra nostalgia del domingo por llover En mi casa no salió oxidado carrusel ¡Ay, Padre mío! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchas gracias Muchas gracias Un grano de besos escuchábamos caer Y se acostaban tus pies Un grano de besos escuchábamos caer Un grano de besos escuchábamos caer Un grano de besos escuchábamos caer ¡Ay, Padre mío! Un grano de besos escuchábamos caer ¡Ay, Padre mío! Un grano de besos escuchábamos caer 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 ¡¡ay, Padre mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío!